Soy consciente de los beneficios que el yoga ha dejado en mi vida y en la vida de personas que me rodean. Por eso nace Soul & Life y por eso se materializa ese sueño. Soul & Life tiene una visión muy bonita que nace desde el alma y es expandir conciencia y equilibrio socioambiental a través de la armonía y la conexión que se genera entre mente, cuerpo y espíritu. Y es lo que queremos lograr en las personas que vengan a visitarnos, que vengan a hacer las prácticas con nosotros. Buscamos propiciar la conexión del ser humano con cada uno de los espacios de su vida. En efecto, no nos enfocamos en un solo estilo de yoga. Buscamos que las personas se acerquen al yoga de diferentes maneras. Te esperamos para que vengas a practicar con nosotros yoga y otras terapias solísticas.